de las finanzas del Estado de Nueva, quien nos tiene su favor de venir a entregar en nombre del señor gobernador el paquete fiscal para el próximo año, el cual ya hemos recibido con mucho agrado por los tiempos, que le permite al Congreso del Estado tener el tiempo suficiente para adelante. Se entrega, no los límites, sino el comprar los tiempos y días de más antes del término, y van a poder estudiar la verdad de saber que hay una gran profesionalización en esto, de cómo hacemos el trabajo con ustedes, y tengan la justicia clara, es un análisis muy objetivo, en pro de las poblanas, en los poblanos, buscando que puedan ayudar. Gracias. 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 Gracias.